Damos la bienvenida al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex juez de la Corte Suprema de la Nación, doctor Raúl Zaffaroni. Buenas tardes. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, lo saludan en la Radio de las Madres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una aclaración, no soy más juez de la Corte Interamericana. Bien, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy sin bozal. Bueno, entonces, uf, cómo vamos a charlar hoy. Doctor Zaffaroni, primero, ¿no? Queremos escucharlo, queremos que nos diga qué estuvo reflexionando estos últimos días. Pasaron tantas cosas en la Argentina, desde el primero de septiembre hasta acá, ¿no? Desde el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, hay una sucesión de hechos que, verdaderamente, si hay que calificarlos, son escandalosos. Por momentos, le diría, está en duda nuestro sistema democrático, ¿no?, en función de estos hechos que hemos estado viviendo. Así que, bueno, queremos escucharlo, como usted quiera, por donde usted quiera. Yo diría que más que en duda, es una situación realmente caótica, ¿no? Han caotizado los poderes del Estado, ¿no? No sé, es una situación que creo que esta mañana lo dije por radio Manon Adante, ¿no?, cerca de la nada, ¿no? Una cosa que, bueno, lo deja uno sin palabras. Exacto. Realmente, realmente, es un momento en que es menester decir basta, pero basta en serio, ¿no? Porque se está poniendo en peligro, bueno, más que peligro, se está dañando la idea de república directamente, ¿no? Ya la de democracia, ¿no? Ya se terminó, ya ahora es una cosa que hay un factor de poder que junta el poder financiero, que junta el poder mediático, monopólico, y que junta el poder judicial, que directamente se apoderó del Estado. Bueno, este, se acaba la república de esa manera, ¿no? Bueno, no sé, este, no sé si quienes protagonizan esto se dan cuenta de la gravedad de lo que están haciendo. Este, pero bueno, yo creo que esto no se excede, excede a la Argentina, bueno, es algo continental, es algo regional, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende acabar con nuestras democracias, montar estados de policía por esta vía, al servicio de corporaciones transnacionales, no sé, quienes están, quienes están en esto, no sé si no se percatan, si no tienen una conciencia del daño irreparable que pueden causar, irreparable va, todo se repara, ¿no? Pero, pero es un daño que puede generar en algún momento violencia, violencia y muerte, la muerte no se repara, ¿no? Claro. A los muertos no se los resucita, este, bueno, pero no podemos llegar a ese límite, hay que parar antes, ¿no? Antes, antes. Podemos, lo escuchaba y, al mismo tiempo, bueno, acá se acaba de cortar, así que voy a esperar para formularle la pregunta, cuando retomemos la comunicación, estamos hablando con el doctor Raúl Zaffaroni, nos decía, ¿no?, que es una situación caótica, y me gustó, o me quedé pensando en esto de alonadado, o sea, una, una... ¿Y qué pasa con la responsabilidad de estas personas que están haciendo, o que son, digamos, los que encabezan todas estas maniobras de lawfare? Si no se dan cuenta, o sí, 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 se dan cuenta y no les importa. No les importa, exactamente. O es lo que buscan. Doctor Zaffaroni, pensaba recién en Cristina, ¿no?, y en esta decisión que ella toma, que anuncia, luego de conocer el veredicto, ¿no?, de este tribunal del lawfare, y ella dice, bueno, no voy a ser candidata a nada. Sí. En el marco de un país donde, bueno, no hay democracia, o no hay una democracia plena, hay un poder, que es este poder de estos actores, ¿no?, del lawfare, de estas corporaciones... Son corporaciones transnacionales que operan a través de agentes locales. Es lógico, de algún modo, ¿no?, que Cristina no participe, porque no está asegurada la libertad de participar en esta elección desde el mismo momento en el que es víctima del lawfare. Creo que a Cristina no se le puede exigir nada. Ha dado todo. Es una mujer que se ha ganado legítimamente, muy legítimamente, su posición en la historia, su lugar en la historia. Ha sido maltratada en toda forma, incluso como mujer. Una cosa odiosa, verdaderamente repugnante, ¿no? Bueno, que ella dé un paso al costado en este momento, de alguna manera significa, bueno, ahora el terreno de ustedes, ¿no? Hasta ahora, qué sé yo, todos estaban ahí esperando a ver qué decía Cristina, todo dependía de Cristina. No, cuidado, cuidado, cuidado. El movimiento nacional no es una persona. El movimiento nacional tiene que moverse. Este, y bueno, ella deja el campo libre, deja un hueco y dice, bueno, ahora muévanse. A ver, este, no, 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 no soy yo la única, ni mucho menos. Este, el movimiento nacional va a seguir, el movimiento nacional tiene 200 años, no, 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 no va a parar. Empezó con nuestros caudillos, siguió, siguió con Irioyen, siguió con Perón, bueno, siguió con Néstor, con Cristina, bueno, va a seguir. Este, pero la verdad es que se la dejó muy sola, este, creo yo. Y, y bueno, bueno, dice, bueno, está bien, sigan, a ver qué hacen. Este, hasta ahora... ¿Usted cree que la dejaron sola sus compañeros, digamos, dentro del frente de todos, el sector, por ejemplo, del albertismo, un sector de, también de... Bueno, no, no hago nombre. Ah, bien. Este, pero de cualquier manera, sí, se la dejó sola, este, no se hizo nada por defenderla, muy poco, este, más verbalmente que otra cosa, no se tomaron las medidas que se tenían que tomar en el plano institucional para que llegásemos a esta situación catastrófica. Este, bueno, en un momento dado, tiene todo el derecho del mundo, ganado con toda su actuación, es decir, bueno, muchachos, muchachas, muchachos, aquí, hasta aquí llegué. Ahora es tarde, Zaffaroni para... Es una decisión que, y es una decisión que hay que respetarla. Sí, sin duda. ¿Es tarde, doctor Zaffaroni, ahora, para tomar medidas? Nunca es tarde. Este, pero bueno, por lo menos para anunciar proyectos, por lo menos para, para un programa, por lo menos para decir, peleemos por algo, peleemos para reconstruir nuestra institucionalidad, no nos quedemos callados, ¿qué estamos haciendo? Este, nos destruyen todo y nosotros nos quedamos mirando. Pero, porque esto ha avanzado, porque se lo dejó avanzar, no se le opuso a ninguna resistencia. No es que haya habido una resistencia que fue vencida. Exacto. Porque, bueno, puede ser que se venza en un momento, pero, este, pero bueno, si hay resistencia, esto seguirá, y bueno, un día la gente se dará cuenta, se la podrá engañar con los medios, o, bueno, se puede perder una elección, ganar otra, no importa. Este, pero, pero bueno, tiene que haber proyectos, tiene que haber resistencia, y eso no, no se le ha opuesto. Entonces avanzaron, 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 y siguen avanzando para hacer pomada a la república, a la democracia, todo, ¿no? Doctor Zaffaroni, con respecto a esto que usted llama el avance, y que, si bien obviamente tiene una representación política, parece que el protagonismo central lo ha tomado el partido judicial, por llamarlo de alguna manera. Desde antes, pero si queremos tomar las situaciones más cercanas, desde la actuación de la jueza Capuchetti, pasando por la causa vialidad, lo que ocurrió con los huemules, el consejo de la magistratura, ¿cómo ve usted el futuro de esto? ¿Los ve frenando, o los ve que cada vez van a acelerar más hacia un destino inexorable de destruir la república? Si no se le opone ninguna resistencia, esto va a destruir la república, estos se van a hacer cargo de un gobierno que lo que va a hacer va a ser más reducción presupuestaria, derogación de la legislación laboral, ya lo dijeron. Por ende, más pobreza, más desempleo, más empleo basura, empleo de supervivencia, más subdesarrollo en general para el país, más sometimiento del país a este colonialismo financiero. Se van a llevar nuestras riquezas naturales. Es decir, eso inexorablemente alcanza a la clase media mucho más duramente que lo que la está alcanzando ahora, y en un momento dado, bueno, va a ser la mayoría de la población. De modo que, lo que a mí me piden, bueno, ¿cuál es la solución jurídica? Esto no tiene solución jurídica, es una solución política la que tiene que tener. Y yo creo que nuestra dirigencia política, de todos los colores políticos, incluso me refiero a la oposición también, no está a la altura de la gravedad de las circunstancias. Porque la oposición hoy se alegra, eso, bueno, un sector de la oposición... Otro forma parte, ¿no? Sí, este va. Hay un sector de la oposición que se alegra, que está feliz, pero no se da cuenta que está destruyendo la rama en que está sentado. El poder cambia. Y mañana esta destrucción de la República y de la democracia se va a usar en contra de ellos mismos. Es una locura. ¿Se va a usar en contra de ellos mismos alguna vez? ¿Le parece a usted, doctor? Sí, porque se pelean entre ellos. Naturalmente se van a pelear entre ellos. Pero se pelean por cargos, no por el fondo de la cosa, ¿no? En lo programático y en lo político piensan más o menos igual. Sí, pero mire, hay una cosa que es clara. Cuando se arma una banda de delincuentes, una banda de delincuentes común está armada la defensiva, porque enfrente tiene el poder punitivo. Sí. Entonces tiene códigos muy rígidos. Entre nosotros, cuidado, no nos pisamos la manguera, ¿eh? Ajá. Este, bueno. Ahora, cuando esa banda tiene el poder y ejerce el poder punitivo, y se empiezan a matar entre ellos, pero despiadadamente, sí, por cargo, por privilegio, por jerarquía entre la banda, por lo que se quiera. Por negocios. O por negocios, pero se matan, se matan despiadadamente. Esto lo hemos visto siempre en el poder, ¿no? No estoy delirando, cuidado. No, no, sé que no estoy en la Alemania nazi. No, 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 no estoy delirando. Pero siempre hay que mirar las cosas extremas para saber hasta dónde se puede llegar, ¿no? Bueno, la lucha entre los jerarcas nazis era abierta y se mataban, creo, ¿no? Sí, sí. Bueno, este... Y claro, porque no tenían ese código que tiene la delincuencia común. Bueno, cuidado, entonces, qué sé yo, se alegran todos, pero mañana algún sector de ellos va a hacer pomada a otro, lo van a criminalizar, bueno, cuidado. Doctor Zaffaroni, nos preguntábamos también en estos días, aprovechamos un poco para repasar con usted de estas preguntas, porque tenemos preguntas. En este momento, pocas respuestas. Acerca de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, a partir de lo que pasó, de las revelaciones sobre este viaje de empresarios, expías, jueces, a la Patagonia, a la Casa de Lewis, bueno, empezamos a ver al desnudo, ¿no? Algo que ya sabíamos, pero bueno... Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Exacto. La foto de... Sabíamos que estamos jugando un partido con el referi comprado, pero ahora el referi se puso directamente la camiseta de uno de los dos cuadros. Exacto. Entonces, bueno, ahora sabemos que Clarín pagó, que está claro que se le cayó la careta o esto que estaba tratando de mantener con un sector de la sociedad cooptado, ¿no? Por el sentido común que delinea Clarín desde sus páginas y sus medios. ¿Qué se hace en una situación así, en una democracia, con un medio que, bueno, que actúa como un eslabón más del poder o como el poder, además, con esta herramienta que es la extorsión, ¿no? Porque tiene información de todos, incluso de estos que hoy eventualmente son aliados, y como usted decía, bueno, después empezarán a matarse entre ellos. ¿Qué se hace en un país cuando hay un medio que ha dejado de ser un medio de comunicación para convertirse en una herramienta del poder, de esta naturaleza, ¿no? De un poder. Es un verdadero partido político. Sí. Es un verdadero partido político. Ajá. Que sostiene a los candidatos, naturalmente, de proconsular el actual momento del poder planetario, ¿no? Sí. Pero bueno, es un partido político. Y lo que sucede es que, bueno, los medios son creadores de realidad. Ajá. Nosotros vivimos en una realidad creada por los medios, ¿no? Que yo no sé en este momento lo que está pasando en Perú, si lo sé, por lo que me dicen los medios, Pero nada más. Claro. Este, entonces, bueno, uno vive en una realidad creada, y creación de realidad única es incompatible con una democracia plural. Yo creo que la democracia que todos nosotros queremos es una democracia plural, no una democracia para sido único, ¿no? Y eso es incompatible, eso es Evels, ¿no? O Stalin, no sé. Pero el Pravda, no sé, Clarín es el Pravda de hoy, ¿no? Es eso. Claro. Bueno, es muy preocupante porque entonces ya todo hace un montón de cosas y un montón de teorías, ¿no? Acerca de la comunicación, acerca del valor de los medios de prensa. ¿Tendremos que, no sé, quemarlas o tacharlas o escribirlas de nuevo? Digo, porque el pacto de lectura ya no existe. No, no, hay un momento dado, evidentemente, que la creación de realidad tampoco tiene un poder infinito. Hay un momento dado donde el malestar y el hecho de creciente pobreza, creciente sumisión, desaparición de legislación laboral, etcétera, defonda la realidad. Y bueno, el pueblo tiene sentido de realidad al final cuando la cosa esa llega. Pero tratemos de que no llegue ese límite. Y eso es tarea de la dirigencia política. No, 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 no me pidan definiciones finas, definiciones jurídicas. Esto ya no es jurídico. Claro, político. Se salió del plano del tecnicismo jurídico. No, qué sé yo, una condena sin pruebas. Bueno, qué sé yo, obviamente. Sí, 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 sí. ¿Qué puedo decir? No está probado el daño. Y bueno, sin embargo, la condenan. Condenan a una persona por administración fraudulenta cuando la administración estaba en manos del jefe de gabinete y no de ella. Bueno, qué sé yo. y el jefe de gabinete no forma parte de la causa. No, no forma parte de la causa. Entonces, bueno, ya cuando llegamos a esos límites, ya la cosa se sale de lo jurídico. Y cuando uno ve, pero claro, al mismo tiempo hay que tener algo en claro. Cuidado, cuando se habla del partido judicial, lo que se está hablando es de un grupo de jueces. De un grupo de jueces que está colocado en posiciones estratégicas y de la Corte Suprema. Es eso. En el país tenemos como 3.000 jueces, qué sé yo, 2.000, no sé cuántos habrán, internacionales, federales, provinciales, etcétera. Y la mayoría de esos, yo creo que lo que se le puede imputar es silencio, admisión, miedo, pero bueno, la mayoría no está metida en esto, esto es cierto, la gran mayoría, qué sé yo, de modo que, bueno, no sé, creo que hay material en la República como para reestructurar un poder judicial en algún momento, ¿no? Doctor, justamente... Va a llegar un momento dado en que de esto vamos a tener que salir con una reforma constitucional, ¿no? Que pase un poco las cosas limpio, que haga una estructura institucional del poder judicial y del Estado mismo, ¿no? Porque lo que estamos viendo es en las regiones que las instituciones que teníamos no son suficientes para contener este poder. Justamente en referencia a los temas de la reforma del poder judicial, el presidente instruyó a los legisladores para que impulsen los proyectos que están en el Congreso referidos a reformar el poder judicial. Pareciera, por lo menos es la sensación que tengo yo, que el único que tiene alguna posibilidad de prosperar es el de la ampliación de la Suprema Corte, que podría llegar a conseguir los votos necesarios para prosperar. ¿Usted cree que el gobierno debería poner el acento ahí y cree que eso sería necesario o por lo menos sería un primer paso para tratar de poner un muro de contención a esto que está ocurriendo? Eso que se propone ahora lo vengo proponiendo desde que juez de la Corte Suprema y yo me retiré en el año 2014, de modo que me fui hace ocho años, pero hace más de diez años, diez, doce, catorce años que vengo diciendo eso, nuestra Corte Suprema tiene que ser ampliada por lo menos a quince jueces, diecisiete, veinticinco, lo que sea, pero no podemos tener un Tribunal Supremo en manos de cinco personas y menos de cuatro, claro, y que además no solo son cuatro, sino que se pelean entre ellos en forma tal de que ni siquiera cuidan la imagen de la empresa, las internas que tienen salen en los diarios, no estoy diciendo nada que me enseñó que aprendí a través de Radio Pasillo, sino que lo leen los diarios y todo el pueblo lo lee. Bueno, sí, es elemental, pero no es algo que diga yo ahora, sino que lo dije desde hace como quince años. Doctor Zaffaroni, nos quedamos con un montón de cosas para reflexionar, y en particular con esto que dijo hace un rato que es menester decir basta, ¿no? Y que la salida es política en este momento no tiene que ver con otra cosa más que con encontrar el camino desde la política para salir de esta situación. Le agradecemos un montón por esta comunicación. Al contrario, un gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Chao, chao.